Por segundo año consecutivo se llevó a cabo la gala de otoño en Querétaro, el evento cumbre de la temporada de vendimias en la ruta del arte queso y vino. El viñedo Los Rosales, ubicado en el pueblo mágico de Tequisquiapan, fue la sede ideal para la fiesta que en su edición 2018 contó con stands de todas las vinícolas y queseras de la región que deleitaron con sus mejores etiquetas y catas. El evento protocolario de la gala estuvo encabezado por el gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, que destacó la importancia del turismo enológico en Querétaro. Suman 13 fiestas de vendimia en lo que va del año, han recibido cada año a más de 800 mil turistas una derrama de más de 3 mil millones de pesos, que es nuestro segundo producto turístico más importante del estado. Querétaro ofrece una experiencia a la medida de cada visitante, un paisaje que hoy, aunque esté de noche, inolvidable, una historia irrepetible y también un muy buen sabor de boca. Los invito a que sigamos disfrutando de esta extraordinaria noche de otoño, el vino querétano vive hoy un gran momento. La gala de otoño 2018 estuvo amenizada por los cantantes Ana Jaro y Paco Rentería para concluir con un concierto lleno de energía a cargo de Manuel Mijares. Con información e imágenes de Víctor Barbosa, Notimex.